Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. De Jerusalén, en este viernes 29 de julio, ya casi finalizando este mes, este mes dedicado a recordar a la Santísima Virgen, bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. Pues también cerramos este mes, pues pidiéndole a la Madre Santísima que nos siga acompañando en nuestras tareas diarias. Bien, como todos los viernes, pues un programa pues cargado de información, un programa también cargado de formación, y sobre todo pues de compartir aquello que va aconteciendo en nuestra iglesia diosesana y en nuestra iglesia también pues universal. Hoy la iglesia conmemora, o en el santoral de hoy encontramos la figura de Santa Marta de Betania, es decir, la prima de María Magdalena, la hermana de Lázaro. Hoy la iglesia recuerda la figura de esta mujer que en la cultura católica, en el occidente, representa a la patrona de las cocineras, amas de casa, hoteleros, sirvientas, lavanderas de la caridad y casas de huéspedes, hermana de prima de María Magdalena y hermana de Lázaro, el hombre que fue revivido por Jesús. En Betania Jesús residió en varias ocasiones. Se trata de una pequeña población situada al exterior de Jerusalén en las cercanías del Monte de los Olivos, a poco más de cuatro kilómetros. Fue allí donde pues Jesús obró este milagro de resucitar al hermano de esta mujer, de Marta. Y hoy pues la iglesia pone a esta mujer como figura también de escucha, como figura también de atención al Maestro. Como todos los viernes también pues vamos hablando un poco sobre lo que el Santo Padre va haciendo en sus audiencias, lo que va realizando y este viernes pues vamos a hablar un poco sobre este viaje que ha emprendido el Santo Padre a la ciudad de Canadá y ha puesto por nombre peregrinación penitencial en su 37 viaje apostólico. Él mismo definió como peregrinación penitencial para continuar el camino de sanación y reconciliación de los pueblos indígenas en esta iglesia local. Se trata de una visita muy deseada, en cuyo centro estará el abrazo de los pueblos indígenas y la iglesia local. Explicó el cardenal secretario de Estado, Prieto Parolin, en la cuenta Vatican News. Los seis días de que Francisco pasará en Canadá, del 24 al 29 de julio, el regreso a Italia estará previsto en la madrugada del día 30. Se hará una peregrinación penitencial, como él mismo dijo en el Angelus del pasado domingo. Entonces, los días se han marcado en varias actividades. La primera actividad, el deseo de Francisco de celebrar a Santa Ana en territorio canadiense. Invitó a los obispos. En octubre del año pasado, Francisco confirmó su intención de realizar un viaje a Canadá en abril, recibiendo a algunos representantes de los pueblos indígenas, Metis y Unun, Primeras Naciones, después de tres encuentros privados. En esta ocasión, el pontífice había expresado el dolor y la vergüenza por los abusos y la falta de respeto a su identidad cultural y valores espirituales de los que también son responsables varios católicos que se conformaron con la mentalidad colonial y las políticas gubernamentales de asimilación cultural en los siglos pasados. Luego, el Santo Padre también tuvo un encuentro con dos miembros de la Curia Romana, originarios de Canadá, el Cardenal Cuellet y el Prefecto del Discasterio para los Obispos, Michael Zenit, Prefecto del Discasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Esto también con el fin de hacer esta visita a Canadá. Luego también el Papa viajará en avión hacia dos provincias de Canadá. El 27 volará a Endomonton, Cuellet, donde tras el vuelo de unas cuatro horas se reunirá con la gobernadora general de Canadá, Mary Mike Simon, y el primer ministro Justin Troubden, autoridades civiles representantes de los pueblos indígenas y del cuerpo diplomático. Luego tendrá la llegada al Círculo Polar Ártico a media hora después del encuentro privado con alumnos de los antiguos internados que confiados a las iglesias cristianas, incluida la católica, estaban reservados a los niños de las comunidades indígenas, la mayoría de las veces sacados de las fuerzas, a la fuerza de sus hogares para que aprendieran la cultura occidental. En otros centros, los alumnos tienen prohibido hablar en su lengua de nacimiento y seguir su fe religiosa. Además, los alumnos eran maltratados, estaban hacinados, en malas condiciones sanitarias y sin atención médica. Entonces esto es parte de la visita que está realizando el Santo Padre a este país de Canadá. Esperamos pues su regreso nos traiga también y deje buenos frutos esta visita a este país de Canadá. Frutos de espíritu y frutos también para esta iglesia local de Canadá. Bueno, vamos a un breve corto musical y ya regresamos con más de este programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Cuando te encuentres, te cargará feliz en sus brazos. Configurando Pastores Continuamos, continuamos con más de este programa Configurando Pastores. Y para aquellos que nos quieren seguir a través de la telefonía, pues pueden hacerlo a través del 0424-7041-4030. O si quieren llamarnos para saludarnos y también para hacer alguna pregunta, 0276-3431-662. 0276-3431-662. Estas son nuestras vías telefónicas por las cuales nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus saludos o sus preguntas, sus sugerencias también. Bueno, vamos hoy a emprender un lindo camino de formación y también para ir aprendiendo cada día más y también ir creando esta cultura de ir estudiando algunos documentos que el Santo Padre pues va dándonos e enriqueciéndonos como Iglesia Universal. Entonces vamos a empezar a estudiar una carta pequeñita que el Papa hace poco ha sacado para nuestro estudio, no solo para el estudio de los sacerdotes, sino para el estudio también de quienes nos escuchan, de los laicos que pues también necesitan saber cada cosa que el Santo Padre pues nos va dando. Entonces este, esta carta apostólica se llama Desiderio de Siberapi. Es una carta dedicada a los obispos, a los prevítulos, a los diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos. Y esto es sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Entonces hoy vamos a tratar de ir este, pues leyendo un poco los numerales este y a lo largo pues de estos programas este mes de agosto vamos a dedicarlo también a ir estudiando poco a poco cada uno de los numerales de esta carta apostólica. Entonces empieza el Santo Padre en su primer numeral diciendo lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, con esta carta deseo llegar a todos después de haber escrito a los obispos tras la publicación del multo propio Tradiciones Custodias para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la liturgia dimensión fundamental de la vida para la vida de la iglesia. Fíjense que son reflexiones que nos va a permitir pues ir cultivando esa formación litúrgica ese pues también ir viviendo la liturgia. La liturgia que no consiste solamente en solo ir y tal vez estar presente en la Eucaristía sino es ir más a esa profundidad de estar presente en la Eucaristía. Entonces vamos a ir escuchando estas reflexiones que el Santo Padre nos va a permitir para ir cultivando esa dimensión fundamental de la vida de la iglesia. Fíjense que el Santo Padre puntualiza que es parte de la vida de la iglesia. La liturgia es la vitalidad o es parte de la vitalidad de la iglesia. El tema es muy extenso y merece atenta consideración en todos sus aspectos. Sin embargo con este escrito no pretendo tratar de cuestiones de forma exhaustiva. Quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Algunos algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad. Fíjense que ya tenemos dentro de la acción litúrgica vamos a encontrar estos dos elementos importantes. La belleza la belleza de la acción litúrgica y la verdad la verdad. Luego el Santo Padre en su segundo numeral dice lo siguiente La liturgia el hoy de la historia de la salvación Ardientemente he deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer Lucas 22 15 Las palabras de Jesús con las cuales inicia el relato de la última cena son el medio por el cual se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros Ardientemente he deseado comer esta pascua con vosotros antes de padecer Ardientemente Jesús siempre tuvo como meta esta esta misión de la cruz de entregarse por cada uno de nosotros de entregar su vida por cada uno de nosotros y Ardientemente deseaba eso deseaba el momento de cumplir la misión que el Padre le había encomendado desde el principio cuando fue enviado a ser parte de nosotros y pues quiso comer con sus discípulos y en la presencia de los discípulos pues también hoy quiere comer con cada uno de nosotros esta cena pascual entonces Ardientemente Jesús siempre está dispuesto a comer con nosotros esta cena pascual y es importante pues tener presente esto en cada momento en que nosotros pues estamos o hacemos parte de una celebración litúrgica Jesús está ahí está presente para comer con nosotros y para revivir y memorar ese momento en que él pues entrega por cada uno de nosotros luego en en el tercer artículo dice lo siguiente el Santo Padre Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua pero mirándolo bien toda la creación toda la historia que finalmente estaba a punto de revelarse como historia de salvación es una gran preparación de aquella cena Pedro y los demás están en la mesa inconscientes y sin embargo necesarios todo don para ser tal debe tener alguien dispuesto a recibirlo en este caso la desproporción entre la inmensidad del don y la pequeñez de quien lo recibe es infinita y no puede dejar de sorprendernos sin embargo por la misericordia del Señor el don se confía a los apóstoles para que sea llevado a todos los hombres en este en este artículo el Santo Padre nos hace referencia a que en esta cena pues se reaviva ese deseo del Padre para con toda la creación para con toda la historia y finalmente para revelarse y revelar la historia de la salvación por eso todo don para ser tal debe tener alguien dispuesto a recibirlo es la es la afirmación que el Santo Padre nos deja no estar con un corazón ardiente estar también pues ahí atentos atentos a a estar con Jesús y luego también a estar dispuestos a recibirlo a recibirlo como don como ese don que por pura misericordia el Señor ha confiado a los apóstoles hoy ha confiado a los obispos a los prefíteros y que también nos confía a cada uno de los bautizados a cada uno de los que hemos sido invitados a ser parte de la iglesia universal luego en el cuarto artículo el Santo Padre dice lo siguiente nadie se ganó el puesto de esa cena todos fueron invitados o mejor dicho atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa pascua con ellos él sabe que es el cordero de esa pascua sabe que es la pascua esta es la novedad absoluta de esa cena la única y verdadera novedad de la historia que hace que esa cena sea única y por eso última irrepetible sin embargo su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros que era y sigue siendo su proyecto original no se podrá saciar hasta que todo hombre de toda tribu lengua y pueblo y nación Apocalipsis 5 9 haya comido su cuerpo y bebido sangre por eso esa misma cena será presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta entonces fíjense que cada vez que estamos en esta celebración litúrgica pues se vuelve una novedad una novedad absoluta y a la vez una misión para seguirla difundiendo a quienes no han conocido y a quienes no saben aún esta novedad y este misterio pascual la entrega de Jesús en la última cena entonces eso es la misión también que en este cuarto artículo nos deja el Santo Padre primero pues hacer viva en medio de la iglesia la acción litúrgica luego pues también a buscar ese corazón ardiente luego hacer a buscar que ese deseo ardiente se vuelva ese don ese don que por pura misericordia del Señor nos viene confiada en los obispos y los sacerdotes y luego que esa cosa pues se vuelva una novedad una novedad cada vez que nosotros participemos de la celebración eucarística bueno vamos a un corto musical y ya regresamos con este estudio pues dedicado a esta carta apostólica del Santo Padre que acaricia nuestro ser unificando hoy Bolivia arraigando la la fe vallecillanos y altiplanos hoy se rinden a Jesús es tu llegada que invita a ser un solo corazón para la alegría del mundo misionero y discípulo el testimonio de Jesucristo con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio es un mensaje de unidad lleno de amor y de felicidad renovando la fuerza y el espíritu de la iglesia reconciliándonos en Cristo te damos gracias Papa Francisco es tu carisma tu bondad tu sencillez tu amor que nos acerca reencontrarnos con Jesús el salvado todos unidos como hermanos renovamos nuestra fe eres el guía que conduce hoy las almas de un pueblo que está en viento de Cristo vamos todos haciendo lío contra el corriente de las fuerzas del río con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio es un mensaje de unidad lleno de amor y de felicidad renovando la fuerza y el espíritu de la iglesia reconciliándonos en Cristo te damos gracias Papa Francisco con Francisco anunciamos la alegría la alegría del Evangelio es un mensaje de unidad lleno de amor y de felicidad renovando la fuerza y el espíritu de la iglesia reconciliándonos en Cristo te damos gracias Papa Francisco gracias en la actividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM continuamos continuamos con más de este programa configurando pastores al estilo de Cristo al estilo del mismo Jesús cuando el reloj nos marca las 4.38 de este 29 de julio continuamos con este esta lectura de esta carta apostólica rica que nos nos da el Santo Padre para motivar en nosotros y para que se acreciente cada día más en nosotros ese deseo de vivir cada día mejor la liturgia la liturgia que se se traduce este pues a vivir cada día más plenamente la Eucaristía y cada una de las acciones litúrgicas que la iglesia en su riqueza nos presenta en el número 5 de esta carta apostólica al Santo Padre dice lo siguiente el mundo todavía no lo sabe pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero Apocalipsis 19.9 lo único que se necesita para acceder es el vestido anuncial de la fe que viene por medio de la escucha de su palabra Romanos 10.17 la iglesia lo confecciona a medida a medida con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero Apocalipsis 7.14 no debemos tener ni un momento de descanso sabiendo que no todos han recibido aún la invitación a la cena a que otros la han o que otros la han olvidado o perdido en los tortuosos caminos de la vida de los hombres por eso he dicho que sueño con una opción misionera capaz de transformar todo para que las costumbres los estilos los horarios el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación evangelio gaudio 27 para que todos puedan sentarse a la cena del sacrificio del cordero y vivir de él en este número 5 pues el santo padre reafirma este este deseo y esta misión que tiene cada bautizado no de seguir anunciando de seguir este pues llevando ese deseo de que muchos sigan conociendo esta 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 vida en cristo y por supuesto pues también se haga cada vez más viva dentro de esas iglesias que a lo mejor aún no conocen la liturgia que pues es el medio por el cual nosotros pues alabamos y bendecimos a dios por cada una de las cosas que nos permite y que nos da por eso he dicho que sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo fíjense que el santo padre nos invita a ser pues esos misioneros que busquen transformar no sólo este pues enseñar la sana doctrina sino transformar transformar los corazones transformar la vida de muchas personas y eso lo podemos hacer muy sencillamente con nuestro testimonio de vida con nuestras palabras con nuestro trato con esa manera también de vivir la eucaristía de cada vez pues que nosotros vayamos a la eucaristía pues ser esos también que busquemos vivirla con devoción que busquemos también pues transmitir ese deseo de que otros también pues se hagan parte de esta acción transformadora del todo de lo que el santo padre pues nos invita a través de esta de esta carta apostólica entonces luego el santo padre puntualiza o cierra este este número 5 diciendo para que todos puedan sentarse a la cena del sacrificio del cordero y vivir de él ese es la ese es el fin de cada uno de nosotros poder compartir con jesús en la eternidad poder compartir con jesús cada una de sus de las enseñanzas que a lo mejor él nos transmitió en esta vida terrenal y poder así sentarnos junto a él en la cena pascual en el número 6 el santo padre afirma lo siguiente antes de nuestra respuesta a su invitación muchas mucho antes está su deseo de nosotros puede que ni siquiera seamos conscientes de ello pero cada vez que vamos a misa el motivo principal es porque no nos atrae el deseo que él tiene de nosotros por nuestra parte la respuesta posible la abscesis más exigente es como siempre la de entregarnos de su amor la de dejarnos atraer por él ciertamente nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo ha sido deseada por él en la última cena fíjense que el santo padre pues puntualiza aquí que somos movidos por el deseo del mismo Jesús que siempre nos está invitando que siempre nos nos llama hacia él nos atrae hacia él ciertamente para que bueno pues estemos en comunión con su cuerpo y con su sangre pero también para vivir junto a él esta última cena que se hace memorial en cada eucaristía en cada acción de gracias que celebramos y que vivimos en el número 7 el santo padre dice lo siguiente el contenido del pan partido es la cruz de Jesús su sacrificio en obediencia amorosa al padre si no hubiéramos tenido la última cena es decir la anticipación ritual de su muerte no habríamos podido contemplar como la ejecución de su sentencia de la muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al padre el único y verdadero acto de culto unas horas más tarde los apóstoles habrían podido ver en la cruz a Jesús si hubieran soportado su peso lo que significa cuerpo entregado sangre derramada y es de lo que hacemos memorial en cada eucaristía cuando regresa resucitado entre los muertos para partir el pan a los discípulos de Maús y a los suyos que habían vuelto a pescar peces y no hombres en el lago de Galilea ese gesto les abre sus ojos los cura de la ceguera provocada por el horror de la cruz haciéndolos capaces de ver al resucitado de creer en la resurrección el fin también de esta vivencia de la acción litúrgica pues está fundamentada en Jesús resucitado Jesús que lo mejor en un primer momento los discípulos no lo percibieron en un primer momento los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús o que era el maestro que había resucitado o no entendían el significado de esto pero que Jesús a lo largo de sus apariciones luego de de su resurrección pues fue mostrándoles el camino el camino que también se convierte en ese ir preparando también nuestra vida para vivir el culto perfecto y agradable al Padre el único y verdadero culto que nos entrega o que nos invita hoy el Santo Padre también a vivir mirando el misterio de la resurrección pues miramos también ese culto verdadero y agradable al Padre el culto que Jesús pues quiso mostrarnos para que pues por medio de su resurrección pues también nosotros pues fijemos nuestra mirada en el Padre en el Padre que siempre está esperando ese culto perfecto y agradable que nosotros pues podamos ofrecerle vamos a otro corto y ya volvemos con más de este breve estudio de esta carta apostólica que nos entrega el Santo Padre continuamos 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 con más de este programa configurando pastores al estilo de Cristo cuando el reloj nos marca a las 4 y 51 pues ya casi 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 cerrando este este programa dedicado a irnos formando a irnos formando cada día en cada una de las de las enseñanzas que el Santo Padre pues a lo largo de su magisterio nos va regalando ¿no? y continuamos con este breve estudio que vamos a hacer a lo largo de estos programas y vamos a ir estudiando y vamos a ir sacando algunos tips para que vayan cultivando en nuestra vida pues espiritual en nuestra vida diaria esta esta pequeña carta pues riquísima riquísima en enseñanza en reflexión y y en eso que pues nos va haciendo cada día más semejantes y parecidos a Jesús que esa es nuestra misión aquí en la tierra ¿no? cada día con nuestros actos con nuestras acciones pues irnos pareciendo a Jesús a Jesús el buen maestro a Jesús al que llame también a a parecerse a él a ti joven que me escucha pues también este Jesús nos va mostrando el camino nos va mostrando la dirección bueno quisiera compartir brevemente la semana pasada pues tuvimos la grata la grata pues este responsabilidad de llevar este cursillo de admisión de los próximos aspirantes que estarán pues en nuestra casa y fue una experiencia bastante enriquecedora donde vimos pues que 120 niños respondieron a la llamada de Dios generosamente y también 17 jóvenes pues respondieron a a ese Jesús que los invita a a emprender este camino de forma hacia un sacerdotal y fue una experiencia pues como lo decía enriquecedora y que pues nos hace ver que Jesús pues siempre está obrando y siempre está enviando esos operarios y bueno la misión de quienes nos escuchan es seguir orando para que los que ya estamos en el seminario pues sigamos perseverando y los que siguen respondiendo al Señor pues lo hagan con suma generosidad y con suma libertad en el número 8 el santo padre dice lo siguiente si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no sólo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret sino de volver a encontrarnos con él no habríamos tenido otra posibilidad de buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos más vivos que nunca no habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con él sino en la comunidad que celebra por eso la iglesia siempre ha custodiado como tesoro más precioso el mandato del Señor hace de esto en memoria mía el santo padre nos regala aquí especialmente pues ver esa necesidad de cada vez que conmemoremos que vivamos la eucaristía pues hacer memorial de cada una de las de las palabras que él en esta cena pues compartió con sus discípulos tal vez nosotros los bautizados no compartimos el el ministerio sacerdotal pero sí el ministerio que nos regala el bautismo que nos regala el grado de este grado de ministros también pues hacer cada vez pues resonar nuestra vida y nuestra alma estas palabras del Tomás del Bebet pues en cada una de nuestra de nuestros momentos en que pues vayamos a vivir la eucaristía entonces este es el elemento que el Santo Padre en este número ocho nos deja hacer cada vez memorial de esas palabras de Jesús en el nueve el Santo Padre dice lo siguiente desde los inicios la iglesia ha sido consciente que no se trataba de una representación ni siquiera sagrada de la cena del Señor no habría tenido ningún sentido y a nadie se le habría ocurrido escenificar más aún bajo la mirada de María la madre del Señor ese excelso momento de la vida del Maestro desde los inicios la iglesia ha comprendido iluminada por el Espíritu Santo que aquello que era visible de Jesús lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos sus palabras y sus gestos lo concreto del Verbo Encarnado ha pasado a la celebración de los sacramentos fíjense que ya la iglesia primitiva no veía esto como como una escena como una obra de teatro sino como una cosa que representaba vivamente la acción de Cristo la acción del Padre la acción de la vida del Maestro en medio de los hombres y miramos aquí la figura de alguien importantísimo en la celebración litúrgica a María María la madre del Señor María la que escuchó María la que guardó profundamente en su corazón aquellas cosas que Jesús le iba otorgando y que luego pues fue aquella que también impulsó a los discípulos a seguir propagando la misión del Padre aquí en la tierra bien hoy hemos estudiado esta primera parte y no quisiera irme sin repasar allá en casa si tienen lápiz y papel pues vamos a anotar estas pequeñas ideas entonces en el primer artículo primera idea primer tip hacer viva viva en la iglesia la liturgia segundo tip que nuestros corazones ardan de ese deseo de hacer viva la iglesia segundo que se forme o se vuelva un don para nosotros para quienes lo recibimos tercero que se convierta también en una novedad que no se convierta en algo repetitivo sino en una novedad y luego también buscar la necesidad de que eso también se vuelva para nosotros algo que sea transformador y una misión transformadora luego también que esa comunión de ese cuerpo y esa sangre de Jesús pues sea algo que nazca que sea un deseo y luego pues también ver el misterio de la resurrección como aquello que también fundamenta este deseo ardiente para que se haga también memorial en cada uno de nosotros se haga memoria viva en cada uno de nosotros las palabras de Jesús y que al hacerse memoria viva pues se convierta en esta celebración de los sacramentos principalmente el sacramento eucarístico bien hemos estudiado en este programa un poco sobre esta carta apostólica bien para allá para ir finalizando en este mes de agosto pues nuestros seminaristas están destinados a ciertas misiones entonces van a estar algunos en el vicariato del caroní aquellos hermanos que están en la etapa del tercer año del configurado luego también los hermanos que están en la segunda etapa de la configuración estarán en la dios y el tibú también prestando esa acción misionera esa acción viva de la iglesia de San Cristóbal luego también algunos irán a la diócesis de Guanare a vivir esta experiencia también de misión en el llano en el llano venezolano y luego también algunos estaremos en la diócesis aquí específicamente en Palmira haciendo esta labor de misión también entonces desde casa pues encomiéndanos en sus oraciones para que esta misión deje frutos abundantes en quienes la estamos ejerciendo y a quienes pues la van a recibir bueno un agrado haber compartido con ustedes durante esta hora dedicada pues también a la formación a la información y sobre todo pues a cada día ir creciendo como personas nos despedimos de este programa de configurando pastores bajo la bendición del dios israel con la protección del espíritu santo y la administración de la virgen maría de jerusalén será hasta el próximo viernes donde nos encontraremos nuevamente para compartir para seguir también formándonos los dejamos pues con la mejor música la música católica la que suena por radio natividad que tengan buena tarde